Comenzamos por nuestra primera nota nacional y vamos a ver cómo ha cambiado el ambiente político luego que Nayib Bukele haya tomado la presidencia de la República. Y esto lo decimos por las recientes encuestas, los niveles de popularidad que han subido del presidente y también la forma en cómo el partido del espectro político ha cambiado y ha llegado a la primera fuerza política, el partido Nuevas Ideas, liderado por supuesto por el presidente. Le presentamos una nota. A punto de cumplir los primeros 100 días de gobierno, el presidente Nayib Bukele goza de un 90.4% de aprobación ciudadana, según la última encuesta de LPG Datos. Y con el presidente, el partido Nuevas Ideas muestra una tendencia a la alza en su imagen positiva. Pasó de 38.4% en mayo a 64.7% en agosto. El diputado del partido Arena, René Portillo Cuadra, reconoce estas cifras. Nos parece que este es parte todavía del capital político que tiene el presidente y que se lo está inyectando a su partido Nuevas Ideas y estamos apenas o a menos de 100 días de que él ha tomado posesión. Entonces, digamos de que esta lectura es natural en el sentido que todavía no se ha gastado su capital político en el tema de gobernabilidad. Desde el 1 de junio, el escenario político ha cambiado. Nuevas Ideas encabeza la simpatía partidaria con 32.4%. Triplica a Arena, que tiene un 9.3%. Se extuplica al FMLN, que ha caído al 5.1%. Mientras que Gana está en cuarto lugar con 3.1%. Ante estas cifras de LPG Datos, el presidente Nayib Bukele planteó una hipótesis. De acuerdo a esto, Nuevas Ideas tendría mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. Dos, si existiera una segunda Arena y un segundo FMLN y se unieran los cuatro partidos, aún así quedarían abajo. El diputado del PCN, Raúl Beltrán Bonilla, cree que la ciudadanía está castigando a algunos partidos. La Asamblea y el FMLN han pagado un alto costo por su conducta, por el manejo del país. Si así como están las encuestas, las elecciones fuesen el domingo, la Asamblea va a estar en manos de Nuevas Ideas. Poder total y absoluto, solo le quedaría a la Corte. Pero ese es el juego y el rol de las ideas en un país que ha vivido la democracia. El partido Gana, con el que Nayib Bukele ganó la presidencia. Marcha en cuarto lugar con el 3.1% de simpatía. Mientras que tiene el 31.2% de opiniones positivas y un 31.4% de negativas. Mario Tenorio matiza el crecimiento de nuevas ideas de cara a las próximas elecciones. Todavía falta mucho espacio para eso. Los partidos políticos harán su trabajo, harán lo propio. Esto no significa que no estemos reconociendo nuevas ideas como una nueva fuerza política dentro del país, con mucha fuerza, con mucho apoyo, con mucho respaldo, pero que gira en torno a la figura del presidente Bukele. Mientras tanto, la diputada del FMLN, Edina Argueta, manifiesta que es muy corto el tiempo para establecer el crecimiento de nuevas ideas. Hoy por hoy yo creo que es muy prematuro decir quién toma la delantera o quién es el que va a la cabeza de las encuestas. Insisto, porque esto es un momento, hay mucho camino por recorrer de cara también a los nuevos procesos electorales. Pero el partido del FMLN sigue cayendo. Las opiniones negativas subieron del 51.9% al 64%, mientras que las positivas bajaron de 15.5% a 15.3%. El analista político, Jaime Ramírez Ortega, considera que estos datos solo confirman que el más afectado por crecimiento de nuevas ideas es el FMLN. Definitivamente el FMLN. El FMLN va en caída libre, no ha detenido su decrecimiento. En cambio, Arena, digamos, que le dio una ayudadita la prensa gráfica al decir, bueno, detuvo su caída, pero no es que haya detenido su caída. Además, el especialista político Juan Ramón Medrano asegura que los partidos deben ser inteligentes para responder a los planteamientos del gobierno de Nayib Bukele. Pero si se oponen, esto los va a hundir aún más en su aceptación popular. El Frente apenas tiene 5.3 de aceptación, 5.1, y Arena tiene el 9.3, mientras que Nuevas Ideas le sale con el 32.4. Es decir que con esos números y con esos datos, si el Frente se opone a una Cicilla, si Arena se opone a una Cicilla, sin duda que van a seguir bajando. En las calles las personas confirman el alto índice de aprobación del presidente Nayib Bukele y el crecimiento en simpatía del partido Nuevas Ideas, que aún no ha participado en elecciones. Sí, soy simpatizante porque creo que es una nueva propuesta, además de las que ya teníamos, ¿verdad? Y pienso que ha hecho las cosas bastante bien en San Salvador, así que las podría hacer en todo el país. Fíjate que no, no soy simpatizante, pero lo apoyo. Lo apoyo porque está haciendo bien las cosas. Yo pienso que Nuevas Ideas, como lo dice su nombre, tiene muy buenas ideas y su partido ha cambiado muchas cosas del país. William Chanta, TCS Noticias.